Música Innovadores cuando tengamos que estar en la vereda, cuando tengamos que estar panfleteando, cuando tengamos que hacer un aplauso simbólico, un abrazo, estaremos. No, nosotros no somos fanáticos del corte de calle ni de los paros generales. Si sirve, sirve, y si no sirve, no sirve. Pero cuando haya que hacerlo, lo vamos a hacer. Porque es lo que hace falta. Hola, soy Lorena Torres. Hoy estamos en una nueva movilización junto a organizaciones, agrupaciones, gremios, contra el DNU del nuevo gobierno de Milet, y también rechazando y denunciando el nuevo protocolo de Patricia Burlich contra la protesta, contra la movilización, criminalizando un derecho constitucional en medio de una crisis que es brutal, donde los comedores populares se están profundizando en la necesidad de los barrios populares, donde estamos en completa crisis porque tanto el gobierno de Alberto Fernández no cumplió con la entrega de los alimentos para los comedores, pero también este nuevo gobierno no ha anunciado nuevas distribuciones. Realmente, hoy los comedores populares están realmente en una alerta roja enorme donde vamos a salir a defendernos y donde no van a callarnos intentando criminalizar la protesta, el derecho a reclamar una vida y condiciones de vida dignas. Frente al decretazo de Javier Milei, frente al ajuste, frente al hambre y la miseria, necesitamos un paro activo nacional ya, para defender todos nuestros derechos, para defender nuestras condiciones de vida y poder realmente mejorarlas y dejar de que nos hundan y que nos sigan hundiendo en la miseria, en la pobreza. Por eso necesitamos ya un paro activo. ¡Soy Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, de la Mesa Agroalimentaria Argentina, y estamos hoy acá, frente a Tribunales Federales de Mendoza, con una delegación de la UST de distintos departamentos de Mendoza, para decirle abajo al DNU y también para enfrentar este modelo neoliberal que en principio pretende entregar la tierra, los bienes naturales, el agua, al capital financiero, a empresas transnacionales y a los amigos de turno del gobierno nacional. Así que venimos a decir que no, la tierra tiene que ser para el pueblo argentino, la tierra tiene que ser para el que la trabaja. Nosotros veníamos debatiendo con el gobierno anterior la necesidad de que la tierra avance en función de una ley de acceso a la tierra y una ley de protección de territorios campesinos. Lamentablemente el gobierno anterior no avanzó con eso, pero este gobierno lo que está planteando es que van a venir por nuestras tierras y por las tierras de todos los mendocinos, las mendocinas y los argentinos, como ya fue en la etapa de Macri, que quisieron entregar campos de los Andes, que quisieron entregar distintos espacios que deben estar al servicio del pueblo argentino y no al servicio del capital financiero. Esto se junta además con los impactos que ya están pasando en el campo, en referencia al aumento del gasoil, en referencia al aumento de todos los insumos para la producción, que se han triplicado y que la verdad que estamos demandando desde la Mesa Agroalimentaria Argentina una ley de emergencia agropecuaria, porque si no, miles de productores ya no van a poder renovar su producción en la próxima temporada. ¡Colonia no! ¡Vate a ti! 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 ¡Vate a ti